O sea, tú más o menos, ¿qué preferirías? Bueno, yo ahorita que soy foraneada, yo vivo con Rumi y me gusta mucho. O sea, sinceramente creo que... pues es padre. Estás comiendo algo así y si te atora algo de la comida, de lo que estás echando, te dices, no, o sea, nadie me va a ayudar en ese momento, ¿sabes? O sea, como que haces todo más convencido. Bueno, a lo mejor soy yo nada más. El que... el que como es así de, ay, no manches. Entonces, no, o sea, sí sientes que tienes que hacer todo como que con más copincitas, más el con cuidado y así. Pero pon tú que, o sea, no sé, cuando estoy con ellos, como que nunca le pongo seguro a mi cuarto o de la puerta principal, de que la dejo abierta y digo, ah, uno de ellos la va a cerrar. O sea, que no se van a meter a mi cuarto, o sea, obvio, ¿no? O sea, son mil ciencias, o sea, nos respetamos, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Entre Clases. Yo soy Bernardo Palacios, estudiante de Comunicación y Medios Digitales. Y yo soy Andrea Pintos, igual de Comunicación y Medios Digitales. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema padrísimo, que es tener roomies. Exactamente, tener roomies, gente en tu casa que vive contigo. Pero bueno, primero que nada, sí, vamos a ver cuál es la definición de roomies. Y de ahí arrancamos, ¿no? Exactamente, ¿qué es tener un roomie? A ver, dinos. Bueno, aquí en internet lo googleamos. Exactamente. Y para tener una definición, para tener una definición más exacta, ¿no? Por supuesto. Y nos dice que los roomies son personas que, sin conocerse, deciden vivir juntas por diferentes razones, como independizarse, salirse de casa de sus papás, vivir más cerca del trabajo o de la escuela, y también para ahorrar. Exacto. Sí, no, la verdad, creo que está bien la definición de que, al final de cuentas, son gente que sale de su casa, pues para más, yo siento que está más enfocada en eso, más en independizarse, el vivir solo, el tener la experiencia como que concreta de que haces con tus papás, de que tú haces la comida, tú haces el aseo, tú haces este de, pues la limpieza, estás con tus amigos, no sé, sí está bastante concreto en ese aspecto. Toda la chamba ya queda en ti, ¿no? Básicamente. Pero yo creo que tampoco, no nada más es roomies sin conocerse, sino también incluso con tus amigos, o sea, también se vuelven tus roomies. Sí, al final de cuentas, sí. Sí, exacto. O sea, no nada más con personas desconocidas, siento yo, pues. Sí, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, digo, ya que escuchamos un poco de la definición de roomie, ¿tú qué elegirías? ¿Tú elegirías vivir sola, con roomie? A lo mejor vivir, luego está el aspecto en las universidades de las residencias, por ejemplo. O sea, tú más o menos, ¿qué preferirías? Bueno, yo ahorita que soy foraneada, yo vivo con roomies, y me gusta mucho, o sea, sinceramente creo que, pues es padre. O sea, es muy divertido, o sea, yo la verdad no puedo vivir sola, o sea, no me gusta la soledad, me siento sola. No, no manches, ¿en serio? Ay, yo la redujo. Qué padre. Sí, no, o sea, o sea, como que me da mucho miedo la soledad, como, o sea, fíjate, o sea, no sé, pasa algo, y pues ahí como corro con mis roomies, ¿sabes? De que hay todo, sé que, ¿sabes? Pero me pasa a mí sola, hijo, no, me paniqueo, me pongo mal, a mí no me gusta la soledad. De verdad, no sé si te ha pasado que, bueno, a mí me ha tocado estar tanto solo como con roomies, sí se siente bastante la diferencia, porque al estar solo sientes que no te puede pasar nada. O sea, desde este ejemplo, estás comiendo algo así, y si te atora algo de la comida, de lo que estás echando, te dices, no, o sea, nadie me va a ayudar en ese momento, ¿sabes? O sea, como que haces todo más compincito. Bueno, a lo mejor soy yo nada más. El jefe, el jefe como así de, ay, no manches. No, o sea, sí sientes que tienes que hacer todo como que con más compincitas, más el, con cuidado y así, mucho más relajado. Y con roomies, al estar como que acompañado regularmente casi todo el tiempo en tu casa, o cuando estás ahí, pues sientes que puedo hacer más cosas, o a lo mejor sientes que no te van a dejar solo si comes como puercos y ya. O sea, yo tengo una súper mala costumbre que, por ejemplo, mis roomies, o sea, viven tipo como a una hora de Puebla, ¿no? Viven a una hora de Puebla. Entonces, casi todos los fines de semana, ellos se regresan a sus casas, ¿no? Pero yo no, o sea, yo es la que me quedo aquí siempre sola. Es que eres más lejos. Pues sí. ¿O no? Bueno, tú estás en Acapulco. Sí, sí. Pero pon tú que, o sea, no sé, cuando estoy con ellos, como que nunca le pongo seguro a mi cuarto, o de que la puerta principal, de que la dejo abierta, digo, ah, uno de ellos la va a cerrar, o sea, que no se van a meter a mi cuarto, o sea, obvio, ¿no? O sea, son muchos fines, o sea, nos respetamos, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Pero cuando estoy sola, es, hijo, mano, que no se me olvide, cerrar en mi cuarto también con llave, ¿pa qué? No sé. O sea, pero como que todo es como más, no sé, como que me pongo freaky, y como, a ver qué pasa. Sí, o sea, me va a pasar algo, ¿sabes? O sea, justo, o sea, es raro porque yo incluso con Rumi, si cierro, o sea, yo sí ya fue costumbre, como tuve mucho tiempo viendo solo, sí fue costumbre de cerrar la puerta, cerrar la puerta atrás, y cierro mi cuarto con llave antes de dormir. O sea, fíjate que en mi mente yo siempre pensé, ok, si alguien se mete a mi casa, pues, ponerle más obstáculos, ¿no? O sea, cuando de que se mete y abre la puerta, y bueno, va, supongo que va a la primera puerta que está abierta, y si la vienes cerrada, a lo mejor dice, ya no me meto a robar, ya mejor me voy. Es mi pensar cada que me quedo sola. Yo voy a un mundo muy ideal, muy, en mi mente todo pasa de esa forma, no es como que quieran tirar la puerta. Sí, exacto, la verdad, pienso lo mismo, sinceramente, o sea, yo digo, entre más obstáculos, mejor, ¿no? La neta, pero ahorita, ahorita, ya, estamos, ok, tú vas a ver. Pero te voy a decir, ¿qué opinabas de las residencias? De las residencias. O sea, siento que está bien, si es como que en ocasiones tu primera experiencia viviendo solo, porque sí te dan un poquito de eso, porque te dan cierta autonomía, pero a mi gusto, cada quien, cada quien quedará, es a mi gusto, siento que sí hay muchas reglas, hay bastante forma, tienes que comportarte de muchas formas, que es lo que tú, de cierta forma, escapas de tu casa, al final de cuentas, sales de tu casa diciendo, ah, pues quiero hacer yo mi tiempo, mis cosas, mi lo que yo desee, y cuando estás en residencias, pues es un poco volver a eso, o tú como ves. ¿Tú has hablado con gente de residencias? La verdad sí, sin embargo, creo que también es, o sea, siento que apoya mucho como en lo económico, o sea, bueno, o sea, lo que me han contado y así, es muchísimo más económico estar en residencias, que por ejemplo, tú rentar de que un departamento, ya sabes, o sea, a mí me han dicho que es un poquito más económico, entonces también en eso, pues está bien, tipo si es tu primer, justamente, ¿no? Como dices, tu primer año solo, que te quieres independizar, no está mal, porque aparte, pues, como que tienes más convivencia, ¿no? O sea, como que te juntan con tus, con todos, o sea, o sea, tienes como mucha compañía, siento yo, pero sí siento que hay muchas reglas, y yo no podría estar en residencias, o sea, yo, Andrea Pintos, no podría. Y más yo creo que una vez que has experimentado el estar en otro lugar, o sea, en un depa, en una casa, y aunque sea con roomies, o sea, si ya no quieres volver un poquito a eso, y como dices, a lo mejor no se aburre nunca, siempre hay actividad, y eso lo he visto constantemente, gente de otros países que viene, la gran mayoría de las actividades que haces son con gente de residencia, y organizan así fogatas, organizan este de, sí, eso está cool, ¿te fuiste? Sí, fíjala, del semestre pasado, el art estuvo muy cool, karaoke, fogata, o sea, cuentan como cosas, y así, ya sabes, y además, pues también, hay muchísima seguridad en residencias también, que eso también es un factor muy bueno, por ejemplo, los que vimos, pues no sé, de cerca de la universidad, o algo, pues en las noches ya, si salimos tarde, pues ya está más oscuro, ya no está como la seguridad, de que, pues no te vaya a pasar algo, ¿sabes? Sí, más de no exponerte, ajá, exactamente, y en resi es como que siempre está como una persona que atenta, que, pues que todos lleguen bien, ¿sabes? Sí, no, y aparte siempre, bueno, es que no sé, fíjate que a lo mejor tú sabes más de eso, hay hora de llegada en residencias, o sea, tienen como tal una hora en la que, si pasa de esto, ya no te abrimos, o algo así, no creo, mira, no lo he investigado bien, pero, no sé, no, la verdad no sé, habrá que investigarlo, o a lo mejor pónganos en los comentarios algo así como, producción, ustedes saben, producción, y la de llegada aquí, ok, sí, o sea, depende entonces, depende de la universidad, y la hora, sí, ya nos saltaron el dato, pero sí, ahora sí que, a lo mejor incluso en los comentarios, si nos pueden decir, ay, fíjate que a mí me pasó una vez, que fui, ya me abrimos muy tarde, así que sí, o algo así, podríamos checar eso, pero bueno, ya hablamos un poquito de la residencia, ya hablamos un poquito de lo que es, este, de lo que es elegir, tener roomies, salirte de tu casa, tú más o menos, digo, ahorita con cuántos roomies vives, yo vivo con dos personas más, dos personas además de ti, un hombre y una mujer, ah, ok, un hombre y una mujer, y cómo sientes esa dinámica, la verdad está súper bien, tipo, la verdad es que al niño, casi nunca lo vemos, o sea, casi nunca lo vemos, nunca está en casa, o sea, sí está, pero como que es muy, reservado, sí, pero tipo, si sales del cuarto, y él está afuera en la cocina, de que, ay hola, buenos días, no, o sea, lo normal, qué amable, sí, pero por ejemplo, con la niña, es más como que hay luego nuestros horarios, de que concuerdan, y es de que, ay, vámonos juntas, no, y aparte como ella y yo compartimos baño, ahí es como más, hay como más comunicación con ella, que con mi roomie hombre, por el hecho de que, ay, oye, me voy a bañar ahorita, te vas a bañar, si no, dime en cuanto salgas de bañarte, ¿sabes? Mesa y empezamos a jugar de que nosotras, o sea, como que es más, más o menos, sí, y es que sí cambia, yo ahorita tengo roomie hombre, ok, que es un amigo mío de la carrera, igual le mando un saludo a Bruno, este, igual, eh, que llevamos tiempo viviendo juntos, y sí cambia la dinámica, porque a mí sí me ha tocado, eh, el vivir con un, con roomie mujer, muy corto tiempo, la verdad, pero, sí, es incluso mucho más reservado todavía, entre hombres es como de, hey, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿de cómo salimos? ¿qué vamos a hacer hoy, no? O incluso, aunque estamos reservados, no hay tanto, como que ese protocolo que existe, cuando ya vives con alguien que no es familiar tuyo, de, como de respeto, así de, oye, pasé tu cuarto por tocar, ah, sí, no pasa nada, oye, pasé tu cuarto porque te dejé, ah, sonos, creo que sí, ese tipo de cosas, y siento que, cuando es con chava, o es un roomie diferente de sexo, pues en ocasiones sí es, bastante complejo más, o sea, sí, tienes que cuidarte más, uy. Sí, claro, además, también como el hecho de no hacernos sentir incómodos, o cosas, es que más que nada es eso, es como no estar en una posición incómoda, incómoda, de que estás saliendo del baño, y tú de, ay, no, espérate. Sí, justo. Exactamente, pues al final de cuentas, o sea, bueno, y también supongo que en eso te basas para elegirlos, ¿no? O sea, o sea, tú como, o tú, ¿en qué? Cuando desiste ya a vivir con alguien más, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lo elijo? A ver, a las personas que se las están viendo en casita, para que sepan un poquito, a lo mejor le das a un buen consejo. Ok, mala mía. Mala mía, se me, eso se me fue, se me fue el tiempo, se me fue el tiempo, ya, o sea, necesitaba un lugar ya, donde vivir, literalmente. Al principio, obviamente, yo dije, voy a vivir con puras niñas, porque me siento más cómoda, no sé, aparte, pues digo, yo no sé el niño de donde sea, o cosas así, ya sabes, pero no, o sea, la verdad, no había encontrado nada con puras niñas, o sea, ya estaba de que full, literal, todo, y me habla este niño, y me dice como, hola, oye, veo que estás, y que, buscando roomie, de que, fíjate que tengo esto, la, 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 me dice, incluso si quieres nos podemos conocer, conozco a tus papás, que no sé qué, para que me conozcan, se sientan seguros, y yo dije, ¿sabes qué? Esto sí me late, porque hay personas que luego te dicen como de que, no te dicen nada, simplemente, oye, quiero, sí, jala, de que, cuatro mil pesos, ¿no? Págalos, ya, ¿sabes? Y no, o sea, él, la verdad, Gustavo, un saludo, así de que habló con mi mamá, o sea, nos, o sea, nos venimos a Puebla, nos conocimos, habló con mi mamá, le dijo, o sea, tipo, no se preocupe por nada, de que, mi familia es tantal, así que le doy la INE a mi mamá, a mi, o sea, todo, o sea, la verdad, todo muy, pues, muy decente, ¿no? A ver, le doy el RFC, casi, sí, casi, casi, tengo seguro de vida, sí, justo, y entonces, lo que él y yo quedamos, fue como, ok, está la posibilidad, de que, o que llegue otro hombre, o que llegue otra niña, ¿no? Y hicimos un trato, ok, si es hombre, yo me quedo con el cuarto principal, que es con el baño adentro, y si es niña, yo comparto baño con la niña, ¿no? Ok. Y dijimos, órale, va, todos estamos a gusto con esta decisión, perfecto. Uy, ok. Llegó una niña, nos cayó súper bien, a mí me cayó súper bien, no tengo problemas con ella, incluso luego ella llega y dice como, ay, mira, compré que esto es para nuestro baño, me compré esto para no sé qué, ay, es que ahorita me fui de viaje, y traje café, pero, pero, por si quieres, ¿no? Con genio en más, en ese aspecto. Sí, 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 la verdad, a mí se me hace padrísimo tener rumis, la verdad. Y eso, y eso, ahorita, bueno, tú acuerdas un punto muy importante, o sea, y eso es un buen consejo, sí, y háganlo con anticipación, o sea, que váyanlo viendo, porque, bueno, es que en mi caso fue diferente, como ya éramos amigos, y yo, pues, yo estoy muy bien solo, pues, realmente no busqué como tal, que tengan tenido el rol que me dijo, así como que, no, pues, yo me gustaría mudarme, y algo así, quiero vivir un poquito por mi cuenta, y dije, ah, bueno, y fue así de rápido, de que, ah, es tal, tanto dinero y tanto, ah, ok, va, sí, ahí la siguiente ya estaba, se mudó, o sea, algo así, sí fue muy sencillo, porque ya nos conocíamos, regularmente cuando no conoces a alguien, si sigan ese consejo, gente, pregunten, pero así que todo lo que puedan, de dónde vienes, casi casi quién te parió, o sea, o sea, que no es pena, la verdad, o sea, yo, a mí lo que menos me da, es pena preguntarle a las personas, de que saber casi casi toda tu vida, porque quiero estar segura, que voy a vivir con una persona buena, la verdad, sí, aparte, no exponerte, sí, exactamente, ¿no? y más, si voy a vivir con un hombre, exactamente, sí, muchísimo más, y no estábamos más preguntar, digo, porque también estábamos aquí, habíamos sacado la información, de unos serie de tipo de roomies, de siete tipos de roomies, que las que puedes ser, o a lo mejor tú eres inconscientemente, y no lo sabes hasta este momento, que lo vamos a decir, digo, para que más o menos, veas las personas que van a vivir contigo, ¿no? Por ejemplo, tú, existe primero, el obsesivo compulsivo, que es el que limpia mucho, el orden es lo primordial para ellos, y no va a permitir que algo esté fuerte, fuera del lugar, ¿tú dirías de dos? No. Fíjate que no soy tan compulsiva, o sea, sí me gusta el orden y la ingresa, pero luego, o sea, yo me voy del departamento tres días, y dejo, un desastre en mi cuarto, ¿sabes? Ok. Entonces ya hasta que llego, digo como, ah, mañana. Ah, mañana. O sea, pero bueno, en ese momento. Espacio, si es que la cocina o algo así, ahí sí intento como dejar todo ordenado, porque pues no nada más es mi cocina, o sea, la comparto. Sí, claro, no hay más que nada para mantener esa como que situación amena entre todos, todo chill. Ambiente en paz. Porque luego, exactamente, y porque luego viene también el segundo, que es el fiestero. O sea, obviamente, tan solo por ver el nombre es, dice, ahora sí que nunca lo esperas, seguramente ese señor arma todas las fiestas en el departamento, o siempre está de fiesta, de parranda, y no llega, no, o sea, hay días en los que no lo ves, hay días en que lo ves mucho, o en ocasiones de la nada llegas a tu casa, dices, y te dice, oye, ¿qué crees que van a ir a los amigos a las 12 de la noche, a las 11 de la noche? Por cualquier cosa, no, únete, vente con nosotros. ¿Te ha tocado? O tu roomie son así. Me describiste a mí. Ya decía, tu personalidad. Yo soy esto, o sea, o sea, tenemos un sofá cama en, pues, en la sala. Ah, sí, ok, yo luego lo meto a mi cuarto, y ahí dejo que todos se duerman en mi cuarto, o sea, yo nada más les digo, oigan, me metí en el sofá cama a mi cuarto, porque vienen todos mis amigos, sí, literal, pero no, o sea, mis rooms también son súper tranquilos, incluso si los he tratado como de incluir, sobre todo más a la, a mi roomie mujer, a Giselle, pero como que es como, no es que son tus amigos, ¿sabes? También como, eh, pero o sea, yo no tengo tema, ¿sabes? Yo soy como, eh, véganse todos. Y yo fíjate, entre más mejor. Entre más mejor. ¿Tú armánse todos aquí juntos? Es una común entre todos. ¿Lo es? Sí, 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 claro. No, PJ party, ¿cómo dicen? No, pues así, la verdad, y yo, en mi caso, ha sido diferente. Yo y mi roomie empezamos siendo muy fiesteros. No creo que era salir cada fin de semana, salíamos un buen, hacíamos de todo, y ya ahorita como que nos hemos calmado, ¿cómo los dos ya tenemos novia? Como que nos calmamos demasiado, o sea, ya nuestros planes, nuestros planes, esto de, sí, es un poco así, no, 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 ¿cómo crees? No es totalmente voluntario todo. No, en serio, y este de, y nos hemos calmado bastante, ahora ya los planes, o lo hacemos con nuestras novias, de salir o algo así, algo más relajado, o realmente, pues no salimos, estamos luego en la casa, o cada quien por su lado, eso sí me he dado cuenta que cuando, también depende mucho la situación de cada quien, o sea, si el roomie está en este de, como soltero, más en fiesta, como en este caso, puede ser el roomie fiestero, como aquí mis ojos, ya, ya veo que todo el tiempo es en la pasa de fiesta, nada, no es cierto, para las personas que la conocen y están saliendo, no, ya no, se dedica mucho a la escuela, promedio o sobresaliente, la verdad que sí, pero pues sí, cambia, mentirales, pero sí, por ejemplo, nos hemos visto más como el siguiente, que es el ermitaño, que se la pasa en su cuarto, este, a veces no sabes cuándo sale, cuándo no, está siempre en su puerta cerrada, o sea, un poquito más ese aspecto, y eso porque ha cambiado, ese es mi roomie gus, sí, es más ermitaño, sí, es súper, o sea, nunca se sabe, o sea, luego estamos Giselle y yo solas, le digo, oye, y está Gus, y me dice, no sé, estamos así, podemos estar tres horas, no sé, y yo en la sala, y de la nada sale en su cuarto, y nos, ah caray, ¿estás aquí? Sí, ¿estás aquí? No te ha pasado de que yo sí lo he hecho, de que llevo, a lo mejor todo el día sin escuchar nada en su cuarto, o no va a nadie salir, y le toca y le digo, oye men, ¿sigues vivo? Y ya le abro la puerta así como de, casi, casi, y le digo, Bruno, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y así de la neta, porque también está, tipo, el siguiente es, el geek, este, que siempre anda pendiente de jugando videojuegos, o algo así, y mi roomie sí es un poquito más así, digo, tanto geek, pero le gusta jugar videojuegos, y le gusta, él hacía, él hace, me parece que no hacía, streams, en vivo, de jugando videojuegos así, haciendo, probando diferentes plataformas, así, y pues obviamente siempre él tenía su consola, su PC, y su Playstation, que todo gamer, ¿no? Me quedo. Ajá, con el cuarto así como un neón, así, sí, y es un poquito así, pero pues la neta, está cool, porque pues, no te preocupas tanto por, que hay fiesta en la casa, que hay esto, porque, honestamente, yo antes, si era lo mejor organizarlo en la casa, ahorita ya no, no me gusta, que haya tanta gente en la casa, no me gusta, el barullo, luego que ponen, o así, la neta, no me volví un más viejito, este, de cascas, ¿sabes? Ah, este, cuatro años, no, siento como tres, no, o sea, sí, la neta, sí se siente la diferencia, y conforme vas creciendo, vas madurando, o sea, a ver, el siguiente, Rumi, es el mandamás, podrás compartir los gastos con esa persona, pero cuando se trata de tomar decisiones, él o ella tiene la última palabra, ok, no sé si en ese aspecto sería yo, porque, ¿cómo es casa de mi papá? Ok. O sea, es que no, tampoco soy así de, ay, esto, si tiene que ser así, 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 simplemente digo, oye, ¿quieres gas? Necesito, necesito que pagues para poder tener gas, si, oye, voy a limpiar la sala, algo así, no pasa por acá, o hay que limpiar el baño, bueno, tengo que limpiar el baño, o hay que limpiar el baño los dos, no sé, o sea, simplemente, son cosas sencillas, ustedes, comunicación, exactamente, comunicación, ustedes en casita, ustedes que están escuchando esto, a lo mejor, o a lo mejor que también tienen roomies, aunque ese es el fiestero, como Andrea, tienes que en algún punto saber, tener esa comunicación, y esa, para llevar las cosas en paz, si no te la habías peleado, y ya, luego ya no quieres tener roomies. Exacto, o sea, y justamente, creo que con una buena comunicación, no hay necesidad como de que haya una persona, que esté como detrás de ti, de que, este, o sea, tienes que pagar, o tenemos que hacer esto, ¿sabes? o sea, como que alguien, pues como que ya, con comunicación, como que todos saben, en qué rollo estar, en qué sintonía, o sea, ya se saben de que, ah, cada principio de mes, le damos a tal persona, nuestra parte, o cada tanto tiempo, se acaba el gas, entonces, todos ponemos, ¿sabes? o sea, como que, si se pone una buena comunicación, no debe, porque haber como una persona. y ahí, y ahí también puedes meter al aspecto de la organización, o sea, sí, o sea, tienes que organizarte bien en lo que, en tus pagos, en lo que tienes que hacer para que la casa funcione bien, y a lo mejor, si hay buena comunicación, puede surgir el siguiente, que es el del mejor amigo, el Rimi, que es el mejor amigo, que es el que, siempre jala todo, él te va, te va a decir, oye, vamos a este lugar, hagamos esto, es, aunque sea un perfecto desconocido, este, se vuelve alguien muy importante para ti, yo supongo que en tu caso, soy yo, también, ¿te vas a decir? sí, o sea, es que, a mí sí me gusta como, o sea, si voy a vivir con personas, que no conozco, yo no voy a estar todo el tiempo, de que, si quieres ser, no, muy bien, yo llego y digo, de que, ¿qué onda, cómo estás, mi nombre es Andrea, estudio tal, voy a Nupay, ¿tú en dónde estudias, qué rollo? ay, pues hay que ir por un coffee, ¿no? o sea, un coffee, sí, o sea, yo soy muy como de que, hay que llevarnos, o sea, a ver, no vamos a vivir juntos nada más un día, ¿sabes? o sea, un tiempo, por supuesto, para que nos llevemos mal, hijo, pues mejor no, ¿sabes? sino mejor hacerlo sentir como en casa, ¿no? al final de cuentas, o sea, y al final de cuentas, pues también es su casa, es mi casa, partimos casa, o sea, es nuestra casa, ¿sabes? no, y además, este, de por sí bien dicen, van a estar mucho tiempo ahí, qué mejor que hacerlo menos, qué mejor de que, incluso proponer tú, oiga, hagamos esto juntos, hagamos esto, para que no se lleven mal, porque lo peor es, cuando tienes roomies que te llevas mal, o no se llevan para nada, sí, sí, hasta luego, hasta te sientes incómodo, porque sientes que no puedes hacer algo en tu propia casa, porque no sabes si le va a molestar, si le va a molestar algo así, y desgraciadamente, pues sí, no, es mejor llevarlo como en el siguiente, que es el tipo de roomie guru, que es todo amor y paz, todo así, creo que yo soy un poquito más de ese, todo amor y paz, tú estás en tu, en tu punto, yo estoy en lo mío, lo puedo hacer cosas juntas, si hay algún problema, lo hablamos, lo discutimos, ese tipo de cosas que puedes tú, implementar bastante bien, los que están escuchándonos, los están viendo, que sí puedan implementar eso de, de llevar todo en armonía, bien dicen como el, ay, ¿cómo se llama esto? esta, como forma de vivir, me parece que es china, que es este, con el Feng Shui así, a tope, en tu casa, o estoy mal, ¿no lo has escuchado? o sea que, acomodas tu casa, tienes, pues ya estoy grande, ya ves esas cosas, oye me apareciste, este, no, o sea, es como de, básicamente es llevar en armonía toda tu casa, y eso aplica en tus relaciones, al final de cuentas, si eres alguien que, lleva las cosas en paz, con tus roomies, con, con la gente que va a tu casa, a lo mejor con tu pareja y todo eso, pues todo se ve implementado en, en tu, en tu hogar, qué tan limpia están las cosas, no sé, qué tan arreglado está esto, o a lo mejor, si no tienen dedos, se tienen deudas, bueno chicos, pues ya nos dimos cuenta, que claramente, Bernie, es el gurú, o sea, yo, todos en mi paz hermanos, sí, claro, pero también coméntenos, en nuestras redes sociales, qué tipo de roomies son ustedes, o, cuál creen que tengan en casa, y por ahí, mis redes sociales son, andreapintos con doble a, dieciséis, y arroba bernipalacios, para todas las personas que, que chequen, pero este, historias así, y Bernie para arroba bernipalacios, no, palacios bernipalacios, me parece, sí, palacios, disculpa, pues es que, arroba palacios berni, en Instagram igual, en Facebook, en TikTok me parece también, pero por ejemplo, perdón, e igual en la página oficial de Upad, en Instagram oficial, exactamente, para que nos chequen, y estén al pendiente de los nuevos episodios, pero bueno, y regresando un poquito al tema, tú, por ejemplo, ya teniendo roomies, ya estás establecido, estás viviendo con gente, y eso hoy yo ya también estoy establecido, viviendo con gente, ¿qué reglas pones? ¿Cuál es, cuál es como los límites, o las reglas que debes tener 100% en casa? A lo mejor, dalo como forma de consejo, para que la gente que nos está escuchando, pueda tomar notita. Ok, bueno, yo soy súper piquí en la cocina. En la cocina, ok, nada sucio. Nada sucio, ahí sí, yo sí soy muy, muy piquí, porque o sea, siento que, no sé, como que, si veo una olla ahí llena de comida, de que de mil días, no me dan ganas de cocinar, o sea, se me revuelve el estómago, y es como, hijo, o sea, no, por favor, o por ejemplo, nosotros tenemos cada quien nuestra bolsa de basura, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, porque, o sea, a ver, yo a veces ni siquiera estoy en el departamento, porque me la paso con mis amigos, me voy a casa de mis amigas y así, entonces yo casi no he ensucio, realmente. Ok. Entonces yo, o sea, no es por nada, pero yo no me voy a hacer cargo de tu bolsa gigantesca de basura, que llevarías ahí, para que yo la baje, ¿sabes? entonces es mejor cada quien tiene su bolsa de basura, y cada quien se hace cargo de eso, pero igual, si la dejan pasar días, se hacen de que los mosquitos esos, como de la fruta y así, no, horrible, empiezo a oler horrible, y es como, no, o sea, la teta me vuelvo, o sea, el mismísimo demonio, te lo quiero soñar. ¿Por qué te puedo? Sí, o sea, como que el departamento huela mal, y esté algo podrido, y yo lo vea, o lo huela, digo, no, no, yo también no puedo, no puedo, no puedo con eso. O sea, a mí también, en ese aspecto, con el resto de la cocina, digo, en ocasiones, sí se me pasa a lo mejor lavar los trates, porque estoy yo, o más ocupado, o regularmente, considero yo, a diferencia de mi roomie, yo estoy como que con más cosas que hacer en el día, y pues, al final de cuentas, es aceptable, porque, pues, ya no tiene que llevar la misma vida que yo, claro, pero pues sí, desgraciadamente, no sé si me pasan los trates, así, pero sí trato de mantenerlo limpio, eso de la bolsa de basura, se me hizo diferente, porque nosotros tenemos una bolsa general, ok, para todo, digo, en ocasiones sí se nos pasa, porque ves que la basura, aquí en Puebla, no sé si ahora la mayoría, seguramente sí, la basura pasa, va variando, exactamente, supone que no puedes sacar la basura antes de las seis, porque te multan, según algo así, sí, sí, y aparte pasa ciertos días, así que, pues solamente, el día que pasen ocasiones, se nos va, estamos muy cansados, y bueno, nos esperamos hasta el siguiente, pero sí, tratamos de no, no dejar tanta basura, y más que nada, porque como ya estamos en relación también, y si llega a venir a comer nuestra pareja, o algo así, lo que menos quieres es que esté la hecha, o exactamente, no hay que sacar un, un ambiente desagradable, a lo mejor te puede pasar, si llega, así se te puede pasar, o de que, ay, voy a ir en prisa rápido, y hasta la noche la arreglas, o a lo mejor hasta eso, pero sí tratar de llevarlo así, relajado, sí, 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 porque pues, o sea, al final de cuentas, o sea, bueno, digo, si fuera, no sé, que yo viviera, que yo viviera, y que sola, pues digo, bueno, eh, lavo mañana mi plato, ¿no? Sí, sí, pero pues, pues no, o sea, y es que también la persona con la que estás, no, no, o sea, no va a ser la encargada, o sea, no va a ser como tus papás, que también no deberían tratar a sus papás así, como, como encargar a hacer todas las cosas, yo a lo mejor, en mi pasado, yo pequé de ser una persona que, que decía, ah, mis papás los hacen, y la vida fue de que, ah, tú no quieres hacer las cosas, tómalas, vete a vivir solo, y tú haz todo, a ver si es cierto que te gusta, así pasa, es el karma, como muchos dicen, claro, pero si no llevar este de, si tratar de llevar las cosas así, no esperes que los demás hagan lo que tú podrías hacer, y si ves algo sucio, o limpio, pues hazlo tú, no sé, pues sí, bueno, yo no, no, yo no, o sea, bueno, si es algo sencillo, por ejemplo, si es un plato, que a lo mejor no está tan sucio, dices, bueno, es uno nada más, va, pero que no se acostumbra, a lo mejor, bueno, Andrea, díos, es que yo sí soy muy piqui, o sea, yo soy muy muy piqui, o sea, cada uno tenemos hasta nuestra esponjita para lavar los platos, no manches, o sea, no usamos de que todos, no, discúlpeme, me da asco, o sea, el área de limpieza de Walmart no quiebra porque, porque estamos nosotros, literal, o sea, cada quien tiene su botecito, su esponjita, su jabón, o sea, y cada quien usa sus esponjas, o sea, si alguien usa mi esponja, Dios mío santo, la tiro y me compro una nueva, o sea, soy muy piqui, sí, soy como muy, pero bueno, aparte hay como reglas generales, ¿no?, que es justamente lo de hacer tú qué hacer, como si, o sea, cómo te divides también como con la limpieza de la casa, el que sea el que ensucia limpia, pero, bueno, digo, si así son en la limpieza, por ejemplo, con la despensa, ¿cómo le hacen? Con la despensa, por ejemplo, con, o sea, con Giselle, somos más accesibles, flexibles, flexibles se dice, ¿no?, ajá, sí somos como accesibles. pero ¿en qué aspecto? Por ejemplo, luego decimos como, por ejemplo, ahorita tenemos un problemón, que no nos han arreglado el refrigerador en tres meses. ¿Pero no funciona para nada? No funciona, o sea, se descompuso así de la noche, de la noche a la mañana, se nos echó a perder toda nuestra comida. ¿Y cómo le hacen? No, pues tenemos un problemón ahí, con la dueña, ¿verdad? Y no les pasa el dato para que no renten ahí. Pero bueno, ese es otro tema, hijo. Y entonces ahorita es como, oye, ¿sabes qué? Compré pollo yo hoy, hay que hacerlo todo, y nos los repartimos entre tú y yo. Ah, ok, o sea, lo hacen del día a día. Sí, de que al día al día. O comer afuera. O comer afuera. Pero pues es más gasto, la verdad, o sea, siendo foráneo, la neta sí es un gastote estar gastando todos los días. Sí, porque no solamente es la despensa, pues como ya habíamos dicho en episodios anteriores, para que lo vayan checando, de la primera temporada, no se los olvide, este, que es, súmale en la despensa, el transporte, las salidas en ocasiones a algún lugar, o que tienes que comprar, esto para tal clase, esto para otra clase, o sea, todo se va sumando en el final de cuentas, ya ni te voy a poner la despensa. Sí, pero la verdad es que somos, o sea, como que cada quien hace su propia despensa, pero si a mí me llega a faltar algo, le digo a Gus o a Giselle, de que oye, te puedo tomar esto, te lo repongo más tarde, ¿no? Sí, claro, agarra, e igual yo, como que en eso no, por comida no nos peleamos, a ver, pero en donde come uno, comen tres personas sin colos, las que suelen, ¿sabes? O sea, por comida sí no somos egoístas, o nada por el estilo, o sea, eso la llevamos muy tranquilo, si yo hago brownies, es como que, ay, ¿quieren? O sea, les convido, ¿sabes? O sea, no tenemos problema con la despensa, la verdad. Sí, o sea, llegaron a un punto en el que sí ya está mucho más relax, ¿no? O sea, la verdad, mucho más tranquilo, y igual yo llevo a un punto con mi roomie, que si bien vamos madurando constantemente, siempre tratamos de ya saber que no hago esto porque esto molesta, le molesta, ¿no? O él lo hace esto porque a mí me molesta, no sé, ya llega un punto en el que generas esa armonía, en tu casa ya tus roomies se vuelven como que una extensión más, ¿no? O sea, unos amigos más que están viviendo contigo, y al final de cuentas, este, hacen más ameno al ambiente. ¿Qué es lo, al final de cuentas, lo que, para qué lo haces? O sea, haces, estás con roomies para no estar solo, estar acompañado en ciertas situaciones, incluso en los malos momentos o en los buenos momentos, y pues, qué mejor que hacer en el ambiente lo más al menos posible. Exactamente, y eso entra en ventajas y desventajas de tener un roomie, Exactamente. O sea, ventajas, no te sientes solo, tienes con quien platicar, puedes compartir actividades juntos, inclusive gustos, ¿no? O sea, todo eso. Desventajas, pues ya si no te toca, no sé, un roomie, no sé, no tan limpio, y a ti, tú eres súper limpia, pues ahí vas a tener como conflictos, puedes solucionar todas esas diferencias. También a lo mejor, ¿sabes? En desventajas, claramente, ya no estás tan bien solo, o sea, tienes que compartir tus espacios con alguien más. Ah, justo. Y en ocasiones dices, ah, bueno, me voy a levantar al baño, y estoy ocupado, y tú, oh, no puede ser, o me voy a bañar ahorita, y este, está bañando la persona, o va a cocinar algo, y están cocinando. Creo que regularmente ya llegas a un punto en el que, eh, hasta entiendes su horario, no sé si te ha pasado. Sí. Que ya, ya sabes, ya sabes, ah, mira, de cinco a seis no cocino porque sé que mi roomie está ahí, así que ya luego ya lo hago de otro momento, ¿no? Exacto. Que es una de las ventajas. Sí, claro, y pues también hay que ser estratégico para solucionar ese tipo de pequeños problemas, porque realmente son diminutos, ¿sabes? Sí, todo se puede arreglar. Sí, se habla, dice, ¿sabes qué? Este es mi horario, yo hago esto, estás de acuerdo. Exacto. Y llegan todos a un mismo punto en el que, ok, todos estamos felices y a gusto. Sí. Listo, procurar, ok, chan, si yo no soy tan limpia, procurar serlo más, o sea, ¿sabes? Obviamente de la noche a la mañana. No, no va a pasar. Pero con el tiempo te vas viendo y vas. Y si, si, te solucionan, exactamente, como dice el bicho, para toda solución, para toda solución, menos la muerte, para todo lo demás, la solución, la vida es bella, sean felices. Bueno, yo creo que con eso ya cubrimos bastante lo que son los roomies, ya hablamos de las ventajas y desventajas. Y un último consejo que les dejaría a lo mejor a todos los que se están escuchando, nos están viendo, es de que sí orgánicense bien en todos los aspectos, en el aspecto de los gastos, en el aspecto de la convivencia, y también denle planeación a tener un roomie, porque es una persona que va a estar con ustedes mucho tiempo de sus vidas, en buenos y malos momentos, así que se hagan un buen casting. Sí, la verdad que sí, como dice Berni, o sea, van a estar viviendo, perdón, mucho tiempo. No pasa nada. Mucho tiempo. Con una persona que chances si conocen o desconocen, pero igual si la conocen, ustedes no saben cómo son sus hábitos, ya viviendo todos los días con esa persona. Exactamente. Pensé en tener muchísima comunicación, hagan, o sea, un ambiente agradable, hogareño, o sea, que se sientan todos en confianza, que puedan tener una plática muy, o sea, muy chida, la verdad. Exacto. Donde te puedas llevar súper bien con ellos, incluso si te sientes mal o necesitas apoyo de alguien, ellos mismos, que son tus roomies, que son los que van a estar contigo a lo largo de este tiempo acompañándote, son los que van a estar ahí también para ti, tanto para las buenas o para las malas, pero eso solo tú decides si así lo quieres. Exactamente. Traten como quieren ser tratados. Exactamente. Pero bueno, pues ya con eso concluimos nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Entre Clases. Muy emocionado poder estar aquí contigo otra vez, Andrea. Y pues obviamente una nueva temporada, una nueva temporada y pues más episodios vienen en camino. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Así es. Estamos, ya saben, en Spotify, en Apple Music, Amazon Music y también en YouTube. Nos pueden buscar como Entre Clases. Exactamente. Y comenten, dejen sus comentarios, reaccionen. Igual luego estar subiendo historias en Instagram para que vayan diciéndonos a lo mejor qué temas nos les gustaría, qué opiniones tienen sobre los temas o qué quisieran que mencionáramos también aquí en el programa. Estamos constantemente en evolución y en cambio porque nos gusta hacerlo por ustedes y para ustedes. Exactamente. Y también recuerden que estamos en debate de cómo se va a llamar esta sección de preguntas y respuestas. Ya saben que nuestro, pues nuestro nombre que nosotros le pusimos fue sin levantar la mano, pero ustedes también ayuden a opinar si les gusta o qué otro les gustaría que, o sea, que cómo se llamar esta sección, no más que nada. Les recuerdo en nuestras redes sociales, mío, Andrea, con doble A al final, Pintos 16 en Instagram, Upaya Oficial igual en Instagram, arroba, arroba, palacios, Bernie, pero siempre se me olvida, una disculpa, es que luego está al revés, arroba palacios Bernie, tanto en Facebook como en Instagram, y también nuevamente arroba Upaya Oficial, arroba estudiantes U, ahí pueden checar las redes sociales. Y pues bueno, esto fue todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Chao, nos vemos al próximo. A la siguiente. Esto es una producción de Upress Media Upaya. ¡Gracias! Gracias por ver el video.